¡Muy buenas a todos chicos! Yo soy Chakes y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de Pokémon Platino en Uslo. A ver, vamos a continuar donde lo dejé exactamente acá, después de hacer lo de las Ruinas Sosiego y creo que, a ver, ¿cómo estoy con los Pokémon? ¿Toy bien? ¿Toy bien? Bueno, orientado a algo debajo de vida. Así que vamos a terminar de curarlo. Enfermedad, Joy. Cúbreme. No sé cuántas veces tengo que venir para acá. Y bueno chicos, ahorita vamos a ir lo que es directamente a la Torre Perdida y a ver qué es lo que hay que hacer ahí. Dada, me enredo con la lengua. A ver, vamos, vamos. Perfecto, gracias. Y vamos a bajar directamente a la Torre Perdida que está aquí abajo. A ver qué tenemos que hacer. Cazar, cazar. A ver, vamos a hablar con los que podamos. A ver, que aquí descansan los espíritus, guardo un silencio respetuoso. No cambié a nadie, no entrené a nadie, no hice nada. Así que bueno, van a tener el mismo equipo de los mismos últimos dos episodios. Pero bueno. A ver, en teoría tenemos que usar el movimiento de despejar en esta torre. Está leyendo también. Y bueno, mira, aquí hay un ítem que quiero agarrarlo. Y creo que vamos a tener que combatir. Así que a ver, Lin está a punto de subir de nivel. Debería ponerlo de primero para que suba 28. Y después rotar el repartir de experiencia entre Annie y Orión. Cuando Annie suba 27 se lo pongo Orión y así. Así va a ser mejorcito. A ver, ¿qué quieres tú, chico? A ver, el primer combate del primer... del primer... primer combate de este episodio. A ver, prepárate un dolor, un desafío, Oliver. Oliver, tienes tres Pokémon. Bueno, tiene Motín. Motín, Motín. Motín es bicho que ya. Parece, parece, tiene pinta de fuego, pero no creo que sea fuego. A ver, rueda fuego para ti. Y muerto. Perfecto. Adiós, Motín. A ver, aquí viene segundo. Barbosch. Creo que voy a cambiar a Dami. Vení acá, Dami. Genial. Bueno, a Dami también le falta poco para subir a 28. A ver, Barbosch debería de morirse con un Mega Gotar. El Giga Drenado. Igualito. Vamos a ver, Mega Gotar para ti. A ver, Barbosch. No lo aguantes. No lo aguantes. No lo aguantes. Perfecto. Excelente. A ver, vamos a continuar. ¿Qué más tienes? Tenías tres. A ver, ¿cuál es el otro? Un Chato. Vamos a continuar con Dami. Dami, Dami, Dami. Creo que el Chato era normal. ¿Normal volador? Chachara. What the fuck? Muy eficaz. Me voy a botar. Creo que es volador. Creo que es volador. Sí, ¿verdad? Porque me hizo mucho daño. Bueno, sí es volador. Pero le... Bueno, debería de cambiar. Voy a cambiar a Cris. A Cris. Dale un golpecito a ese Chato. Bueno, golpecito. No, pues. Golpezo. Te tienes que darle. Golpe furia. Bueno, no pases más de dos, por favor. Dos, dos, dos. Eso. A ver, este... Aire afilado. Al contra le sacamos. Bueno, no es muy eficaz porque es volador. Creo incluso. Chachara. Uf, me va a quitar bastante Chachara. Bueno, ni tanto. Para lo que pensé que iba a quitar. Ataqué ala y Chatu muerto. Trepo. Muy rarísimo. Vamos a continuar. Continuamos. Oliver derrotado. Eh, tú no eres un fantasma. No, en realidad no. A ver, ¿qué es esto? Piedrobal. What the fuck? Piedrobal. Piedrobal, no. Piedrobal no creo que sea para... Para... Toggetkiss, ¿no? Aquí no. No, no, acto. ¿Para qué Pokémon es Piedrobal aquí en Pokémon Platino? Si alguien lo sabe, esmelo en los comentarios. A ver. Este es Pokémon de ruta, pero... Esto no se puede atrapar. Porque creo que este no dice que da ruta. Es la torre perdida, pero no decía. Es raro. Así que bueno, yo voy a usar repelente aquí. Para no pasar de tener que encontrarme con tanta gente. A ver, yo tengo repelentes normales para acabarlos. Aquí está. Perfecto. Vamos a seguir subiendo. Aquí deberíamos usar el MO despejar. Y no se lo he enseñado a nadie. Y debería enseñárselo a... A ver. A ver, de paso, ¿quién lo puede aprender? Ahorita no lo puede aprender a nadie. A ver, despejar. Vamos a ver. Usamos. A ver. ¿Quién lo puede aprender? Chris y Gaby. Bueno, se lo voy a enseñar a Gaby. A ver que tiene Gaby que le puedo quitar. A ver. ¿Vos te eso? No. Me encanta. Tampoco se lo va a quitar. Metronome menos. Creo que le voy a quitar a eso dulce. Porque tiene 75 precisión y... No me fío de él. Así que bueno, me voy a dejarlo. Ahora tiene despejar. Bueno, Gaby. Ya no puedes besar dulcemente. A ver. Sigamos con el despejar. Y aquí lo usamos para quitar esa neblina. Esa niebla espesa. Y aquí hay entrenadores, pero... Voy a pasar de ellos. No quiero pelear con ninguno. Así que... A ver. Cruza la mirada para acá, por favor. Y después ve para allá. Va a ser que me va a ver, ¿verdad? Ah, igualito. Creo que no puede. No puede. No puede. Sí puede. Bueno, me voy a pelear rapidito con esto. Pensé que no me podía ver. Pero me acerqué demasiado. Sí me veía. En teoría, si daba un paso atrás no me veía. Porque no me podía trancar el camino. O sea, tenía que esperar. Pero bueno, tiene un clifa. No es tan difícil. Así como un trapuño. Debería de ser fácil y sencillo. Y... Perfecto. Fue rápido. Un crítico, de paso. Genial, Link. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Ustedes, alguno debe saber de qué saludos es ese que hice. A ver, continuamos acá. ¿Qué es esto? Revivir. Excelente. Yo quería ese revivir. Lo quería. Ay, me pudiste haberme dado otra cosa. A ver, yo paso y no uso la función Saori. Y por aquí debería haber cosas. Pero bueno. Aquí no hay nada. Seguimos subiendo. Que volver a usar. El despejar, Gaby. Despeja todo. Despeja la oscuridad y la niebla. Continuamos. Cruza la mirada. Eso. Abajo. No me veas. Cruza abajo ahora. Vamos. Cruza. Por favor. Eso. Rápido. Uf. Casi me vio. Me metí retroceso. Esto creo que ya lo tengo. Bueno, tendré dos ya con eso. A ver, Saori. Que no hay nada. ¿Por qué? Porque. Aguando. Si hay algo. Aquí. Aquí. Arriba. Hay algo. Acá. Una Super Ball. Bien. A mí no sirvió. Sirvió de algo. Hay más combates. No quiero combatir con nadie. Quiero pasar esta torre rápido. Y a ver. Usamos aquí otra vez de nuevo. El despejar. No sé ni para qué uso el despejar tanto. Pero bueno. A ver. ¿Tú qué me das? Toma este obsequio. El que camina la vuelta resulte fácil. Amuleto. Esto es como un repelento. Pero con baja probabilidad. A ver. Ok. 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 Ya. No me digas tanto. ¿Qué más? Y tú. Anda. La niebla ha desaparecido. Y con ella todo el poder. ¿Qué? What the fuck? Esto es para darte las gracias que no te apuro. Cógelo. Un hechizo. Esto es para los tipos fantasma. Creo que solamente tengo a Gastly. Pero bueno. Esa fantina. Tiene corazón compasivo. Visita la torre con frecuencia. Bueno. Creo que eso era todo. Venimos a buscar ese hechizo nada más. A ver. A ver. Ya. ¿Por qué estoy acá? Repelente. Repelente. Vamos a salir. Ya. Eso era todo chicos. O sea. Visitar la torre perdida para eso nada más. Así que venimos a continuar. Está la neblina. A ver chica. Volteate. Y déjame pasar rápido. Espero que no pelees conmigo. Uf. Perfecto. Ahora volteate para abajo. Eso. Excelente. Todo bien. Y después de esta torre vamos a seguir hacia la ruta que está arriba. A ver qué Pokémon de ruta podemos atrapar nuevo ahí. Así que vamos. Crúzate. Uf. Que cruzo ahorita. Y a veces cuando tú caminas enseguida puede que cruce la mirada de nuevo. Así que bueno. Cruza. Para allá. Eso. No. What? ¿Qué estás haciendo? Si acabas de pelear con él. Ando loco de la cabeza. Tranquilos. Tranquilos. Pele con él y estaba esquivándolo porque pensé que iba a pelear de nuevo. Con este sí peleamos. Y vamos a salir. El repelente va a hacer efecto. Y creo que eso es todo. Vamos a afuerita. Perfecto. Y ya con esto. Vámonos a la siguiente ruta. Pero voy a pasar por el centro Pokémon. A medio curarlo. Que me haya tocado. No sé. No me haya tocado a nadie. Pero. Uno no sabe. Que mejor es prevenir. Que lamentar. A ver. Vamos. Creo que he dado 10 minuticos. Con los otros 10 minutos vamos a ver que Pokémon de ruta nos sale. Y vamos. Arriba. Arriba del todo. Bicicleta. Vámonos. Justo. A ver. Hay una pelea ahí. Aquí hay vallas. No quiero agarrar las vallas. No quiero agarrar vallas ahorita. O ahí pelea. Para la ruta. Esto no puede pasar. Voy a dejarme la bicicleta para ver que el primer Pokémon de ruta nos sale. Pero tengo un repelente puesto. Aunque no. Primero Pokémon de ruta que es un... Scyther. Perfecto. Scyther. Mi futuro Scizor. Creo que tengo un revestimiento metálico para él. Fue en este momento que él sabía. Él se mierda. No, 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 no. ¿Qué hiciste? Aguántalo. Aguántalo, 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 aguántalo. No. El fail total de la vida. Acostumbrado a pelear. Claro. Un Scyther va a aguantar una rueda de fuego. ¿Cómo voy a matar un Pokémon así? ¿Te pasas? Bueno, como sea. Ojalá me salga más adelante en otra ruta. Para poder atraparlo. Pero esta ruta ya quedó bloqueada. Dios mío, qué fail total. A ver, Link sube al 28 al menos. Al menos alguien te saca algo de aquí. A ver, voy a ser repelente ya. ¿Por qué? Demasiado fail, fail de la vida, vale. Vamos arriba. Tiene un fail. Directo a otro fail. Combate doble. Qué bien, vamos a luchar un montón de Pokémon. A ver, qué bien. Vamos a combatir en grupo. Combate. A ver. Chicuelas, un desafío. Gemelas, sol y luna. What? Ah, se llaman como los juegos. Como los juegos de Pokémon sol y Pokémon luna. Pikachu y Clefairy. A ver, con Dami Link lo deberemos hacer bien. Y voy a usar Ultra Puño a Clefairy. Y vamos con... Vamos a hacerle un gigadrenado a Pikachu. Directamente. A ver. Clefairy, ¿aguantas? Creo que sí lo aguanta. Sí lo aguanto. En teoría. A ver, Pikachu falló. Gigadrenado para ti, Pikachu. A ver. Creo que no lo aguantas. No lo deberías aguantar. Y perfecto. Un golpe crítico, además. Vamos bien, vamos bien. De verdad, el fail de Scyther. LOL. Reducción. Ay, Dios mío. Me da risa. Solamente me da risa. Vamos, vamos. Vamos. Ya Link. Vas a usar Gara Rápida con Ultra Puño. Excelente. Para ser súper, hiper, mega rápido. Voy a usar Gara Rápida. A ver. No sé por qué. He matado varios Pokémon ya. Annie mató uno con crítico. Y ahora yo maté uno sin pensar. Porque estaba hablando y lanzaba. Solo me di cuenta cuando ya lo había lanzado. Annie sube 27. Perfecto, Annie. Y derrotaba a la gemela Sol y Luna. Sol y Luna, 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 Luna. A ver, vamos a continuar por acá. Que hay acá. No, este no voy a combatir. Voy a bajarme la bicicleta. Para ir por aquí atrás. Hay un ítem ahí. Que es un súper repelente. Bueno, no tan mal. Ni tan bien. Hay una chica que quiera combatir ahí. Pero voy a bajar por acá. No hay más nada. Bueno, esta. Esta que está aquí arriba me llama la atención. Bueno, no. Creo que voy a combatir con toda esa gente detrás de cámara. Pero. Para entrenar y. Ah, no. Es que me queda todavía tiempo. ¿Qué estoy diciendo? Quería despedir. Pero ya me queda. Ahora es que me queda. A ver, café rodeo leche recién ordeñada. A ver qué hay aquí adentro. What, 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 what. Ya va, ya va. Que hace un poco de side dog acá. Los side dog no tienen pinta de querer moverse. Que hacen tantos side dog juntos. Vamos a entrar aquí adentro. A ver qué hay acá. A ver. ¿Qué hay? Algunos de nuestros clientes son tipos duros que buscan pelea continuamente. Haz lo que quieras con ellos. Que a mí no me molesta. He visto los side dog agrupados de afuera. Los side dog suelen sufrir muchas aquecas. Me temo que tendremos que esperar hasta que se encuentren mejor. Vamos a ver. Que venden acá. ¿Qué hay? ¿Cómo va eso? ¿Querías algo? Aquí lo único que servimos es leche y mumu. A 500 la botella. ¿Quieres comprar pañales? No. No puedo. No puedo comprar pociones ni nada que cure. A ver. No ofrece. What? Ya va, ya va, ya va. ¿Qué dijo? A ver. No, no. No, gracias. Como quieras. No ofrecemos otros productos. Porque preferimos servirle solo leche y mumu. No más en la casa. Bueno. A ver qué me dices tú, chica. Cierto, aquel me dijo que tenemos que pelear. Te doy la bienvenida. Estoy muy orgullosa de este lugar. Bueno. Un camarera Eliana. A ver, Eliana. Deberías estar trabajando y no combatiendo. Vamos a ver Clefairy. Creo que sí va a aguantar el ultrapuño. Debería enseñarle demolición a Link. Debería, ¿verdad? Masa cósmica. Bueno, este es uge de todo. Igualito, creo que con un ultrapuño ya te mueres. Vamos allá. Clefairy y señuelos. Dale. ¿Por qué señuelos más rápida? ¿No ataque de prioridad? Bueno, no es ataque. Una habilidad de prioridad. Así que, a ver, Clefairy derrotado. Perfecto. Camarera Eliana. Hasta la próxima. Siempre te... Como quieras. A ver. Debería quitarle... El... Repartir experiencia. Anny, se lo voy a dar a Orión. Objeto quitar. Ok. Orión toma. No mover, no. A Orión. Objeto dar. ¿Y dónde está? Repartir experiencia. Repartir, repartir, repartir. Repartir. Miel, miel. Miel, miel. A ver, tienes otro Pokémon normal. Es Bartolo. Munchlats. A ver, creo que Link. Debería hacerlo bien. Bueno, es que Munchlats también tiene mucha HP. La revolución de Snorlax. ¿Cómo le vas a esa vida? Muy lento. Lenguetazo. No me paralices. No me paralices. No me paralices. Ultrapuño. Perfecto. Bien, 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 bien. Muy eficaz. Munchlats debilitado. A ver. Todo bien. ¿A qué he hecho mi Pokémon? Nada, nada. Yo no hice nada. Estamos ganando bastante. A ver. Tú que me dices. Estamos discutiendo sobre los Pokémon de Pokémon. 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 A ver. Se leo tan rápido que me enredo la lengua. A ver. Giracross. Yo no me gusta nada. Un reafuego, Giracross. Por favor, no lo aguantes. No aguante. Ay, no, 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 no. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. ¿Qué es un Giracross con golpe aéreo? No, 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 no. Es que... Ay, Dios mío. Vamos con Chris. ¿Golpe aéreo? What? Eso me asustó. Vamos, Chris. Demolición. Bueno. No me voy a quitarme tanto. Por ser volador. Así que bueno. Contigo. A ir afilado. Como eres bicho. Deberías de morirte. Bueno, bicho lucha. Imagínate. Es por cuatro. No creo que la... Uy, lo aguantó. Quien viera al señorito Giracross. Listo. Ya, Giracross. Me diste el susto de la vida. Pero no vas a ganar. Saquéala. Chao, Giracross. Perfecto. Giracross debilitado. Y... Todo bien. Bueno, ganas bastante experiencia, Orión. Conocimiento no lo es todo, ¿sabes? No lo es todo, pero casi... Vaya susto me acaba de meter. Bueno, aquí no hay más nada. Y vamos a seguir avanzando aquí adelante. Supongo. Creo que tengo... Antiparalizante. Ok. Para hacerlo a Link. Y le voy a dar una super poción. Que me quedan cinco. Y... Perfecto. No voy a hacer que me salga algo después por aquí. A ver. Ruta 215. Esto es ruta nueva. Está lloviendo. Está lloviendo muy fuerte. A ver. Vamos a agarrar Pokémon de ruta acá. Y después nos despedimos. A ver. A ver qué sale. A ver. Primero Pokémon de ruta. Que es un... Estarabia. Lo tengo. A ver. A ver qué sale para despedir el episodio. Está lloviendo. Lluvia. Lol. Dimeación de paso tiene Estarabia. Vamos acá. Vamos a ver. Sale algo. Que salga algo bueno, por favor. Algo, 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 algo. Dale con Estarabia. Estarabia, no te quiero. Ya yo te tengo. Ya tengo a Trainer. Tiene lluvia. Vas a tener intimidación también, ¿verdad? Ay, Dios mío. Vamos a ir a huir. A ver qué sale. Por favor, sale algo nuevo. Por favor, por favor, por favor. A ver qué es. No está mal un Merri. A ver. No lo vayas a matar. No lo vayas a matar como el fail que hiciste con... Uf. Tiene... Si ese Merri tiene un ataque tipo fuego, me va a pegar muy fuerte. Perdón, un ataque tipo agua. Rueda fuego no le debería quitar nada. Por ser agua y está lloviendo. A ver, vamos, vamos, vamos. Bien, perfecto. Lático. Uf. Ya baja la defensa. De paso. Bueno, vamos a seguir pegándole el ruedafueguito. Hasta que le podemos bajar más o menos. A ver. Si le quemas mejor, así con la quemada va bajando más y más. No es muy eficaz. Pistola agua. Agua, 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 agua. Esto va a pegar fuerte, esto va a pegar fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, pero no. A ver, ya... Último ruedafueguito. Vamos a atraparlo. Que ya estamos a punto de sobrepasar más el tiempo. Desenrollar. Aú, aú. A ver, sigue lloviendo. A ver, pokeball, 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 pokeball. Vamos a atraparte. Marril, quédate con nosotros. Superball. Vamos allá. A ver. Contamos. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Marril atrapado. Para compensar el fail que hicimos con Scyther. Así que bueno, marril registrado. Agua. Al fin tengo un pokémon. Agua sin... Aparte de galados. Galados no tiene ataque tipo agua todavía. Así que no le voy a poner nombre. Eres hembra. Te vas a llamar, este... Me voy a poner... No sé qué ponerle. Por la R. Siempre... A mí los nombres... Los saco... Poniendo así poco a poco. A ver, este... Le voy a poner... Rudy. Por ponerle algo. Viste que los nombres se me ocurren por ponerle así. Rudy. Y bueno, chicos. Vamos a darle episodio por aquí. Después de ese fail. Que mate a Scyther. Las peleas en la... En la... Venta de leche. Y bueno, atrapamos un berre. Algo. El episodio salió un momento completico. Así que bueno. Espero les haya gustado. Si fue así, den su like, comenten, compartan. Y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.